Nuevo edificio de Gendarmería. El gobernador Véder Herrera, junto a la Ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré, dejaron inaugurado el nuevo edificio del Escuadrón 58 La Rioja de Gendarmería Nacional. La infraestructura tan adecuada, la generosidad del gobierno de la provincia ha permitido que tenga la gendarmería para cumplir con más eficiencia las tareas específicas que tiene que desarrollar. Gobierno del pueblo de La Rioja.